Interesante, para que vean cómo se van venciendo las resistencias y las vamos a seguir venciendo, enfrentando, desde luego siempre con respeto al derecho a disentir. La Cartilla Moral de Alfonso Reyes, que es un texto extraordinario, que debe ser de lectura obligatoria y todos tenemos que leer, hay que fomentar la lectura, la lectura es fundamental, es lo que nos hace ser más conscientes y también más humanos y más fraternos. Entonces, yo invito a que se lea ahora el Fondo de Cultura Económica, a diferencia de lo que hacían antes, porque sí han habido cambios que me llenan de orgullo. Para empezar, es Paco Ignacio Taibo, el director del Fondo de Cultura, uno de los mejores escritores de este país, que se ha dedicado durante años a fomentar la lectura, en barrios, en pueblos, en universidades. Bueno, ahora el Fondo está editando libros de grandes escritores que se están vendiendo a 18 pesos. Muy importante, muy importante, toda esta labor del Fondo de Cultura Económica. La cartilla moral de Alfonso Reyes, repito, es un texto de primer orden. Alfonso Reyes, un gran escritor, si no es que de los mejores escritores, porque hay buenos y grandes escritores. Alfonso Reyes es un gran escritor. Él elabora esa cartilla que tiene el propósito de que se fortalezcan valores, los explica de manera sencilla, como círculos concéntricos. Primero, el amor a la familia, luego el amor a la sociedad, al prójimo, a los demás. Luego, algo importantísimo, porque cuando se hace la cartilla no se hablaba tanto de la defensa del medio ambiente. Ya incluye en la cartilla, ya incluye en la cartilla el amor a la naturaleza y luego el amor a la patria. Es un texto de primera, vamos a distribuir, se está haciendo esta cartilla. Se preguntaba qué sigue, bueno, ya hay un comité que nos está ayudando para consultar. Ahora se están llevando a cabo consultas con el propósito de convocar a una especie de constituyente para crear una constitución moral. Lo de Alfonso Reyes pues tiene que ser adaptado a las nuevas circunstancias, hay nuevos valores, preceptos que deben de ser incluidos. Y en esa segunda fase vamos a convocar a especialistas, psicólogos, historiadores, sociólogos, maestras, maestros, ancianos, respetables, todos los que tengan algo que aportar y que no se confundan, no es un asunto religioso. Esto el mismo Alfonso Reyes lo explica. Son valores universales que vienen desde antes de la aparición de Jesús Cristo. Esto tiene que ver con los griegos, con la importancia que le daban a valores como la búsqueda de la felicidad. El amor, todos estos preceptos, la fraternidad. Entonces, se está trabajando con ese propósito de tener una constitución moral, porque es atender lo material, pero también ocuparse del fortalecimiento de los valores. En nuestra constitución de Apatzingán se hablaba de que el fin último del gobierno era conseguir la felicidad del pueblo. Ese es el propósito, desde luego siendo respetuoso de las decisiones personales, de todas las creencias, de creyentes y no creyentes. Pero sí hay valores en lo general que deben de fomentarse. Y les decía que les iba a dar un dato cuando el gobierno del presidente Zedillo se propuso distribuir la cartilla moral y se mandó a hacer y se mandó a hacer y hubo oposición en aquel entonces del sindicato y quedó en bodega la cartilla. Yo me enteré de esto y dije algún día, si llegamos a la presidencia, vamos a difundir la cartilla moral. Tan es así que cuando planteamos que se iba a reimprimir, a reeditar la cartilla moral, le pedí a Esteban que viera todo lo relacionado con derechos de autor, y me dio la buena noticia de que el derecho de autor lo tenía la SEP, es decir, era propiedad de la SEP. Esto nos ayudó mucho. Entonces, es también algo voluntario. Pero siempre lo que tiene que ver con los libros produce polémica. Otro dato. Acuérdense que cuando se decidió entregar de manera gratuita los libros de texto hubo oposición en aquel entonces de los conservadores. Fue durante el gobierno de Adolfo López Mateos, fue cuando nos llegaron los libros. Estamos hablando de 58, 64, en el 63. Pero los conservadores estaban opuestos por completo, hubo protestas en aquel entonces. Entonces, es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Ahora mismo, hace como dos o tres días lo dije, un periódico, El Milenio o Multimedios, que es la misma empresa, desató toda una campaña difundiendo la mentira de que nosotros íbamos a intervenir para no permitir la educación privada en el nivel superior y que íbamos incluso a prohibir los contenidos de libros que se utilizan en la educación de carácter religioso. Eso es una gran mentira, pero bueno, sigue habiendo polémica sobre este tema. Entonces, nosotros vamos a seguir actuando con mucho profesionalismo en todo lo que tiene que ver con contenidos educativos. Pues hay expertos, hay pedagogos y tiene que prevalecer el criterio científico en todo lo que hagamos, tanto en ciencias sociales como en las ciencias naturales, y avanzar mucho en la educación. La educación afortunadamente nos ha ido muy bien. Yo quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento a las maestras, a los maestros de México, porque terminó el pasado ciclo escolar, no dejaron de dar clases, no hubo suspensión de clases, cumplieron como siempre, se reafirmó nuestra convicción de que las maestras y los maestros de México son responsables y que fueron víctimas de que fueron víctimas de una campaña de desprestigio por razones ideológicas, por el interés de unos cuantos de imponer una forma de educación orientada a impulsar la enseñanza privada y afectar la educación pública, porque en el fondo eso fue la mal llamada reforma educativa, fue el cumplimiento de una recomendación de organismos internacionales en el paquete de las reformas estructurales, venía lo de la reforma educativa, una receta aplicada a todo el mundo, las reformas energéticas, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa, todo esto que resultó un fracaso, que no sirvió para nada, al contrario, que perjudicó y polarizó, dividió. Ahora estamos en una etapa nueva y estamos contando con el apoyo de maestras, de maestros, que son, repito, muy responsables. Y también mi reconocimiento a los padres de familia, porque se abandonaron los centros educativos, el gobierno no entregó apoyos para la reparación, el mejoramiento de las escuelas, de los planteles educativos, ahora por eso va a iniciar un programa que se llama La Escuela es Nuestra y vamos a entregar de manera directa los apoyos a las sociedades de padres de familia que se están ya integrando, comités en cada escuela, para que en vez de pasar el dinero por todas las instancias gubernamentales se entregue de manera directa el presupuesto a cada escuela, lo que corresponda y que los padres de familia nos ayuden y en las asambleas se decida en qué utilizar esos fondos para mantener en buen estado las aulas, los planteles educativos. Tenemos todos que ayudar, que participar, el gobierno es asunto de todos, la democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y necesitamos ayuda, participar todos, cuidar todos el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, es dinero sagrado y que nos rinda el presupuesto, que nos alcance para todas las necesidades, todas las demandas que hay, todo el rezago que existe en materia educativa, en salud. Entonces, necesitamos por eso de la honestidad y de la austeridad y de la participación de todos los ciudadanos.